En el primer número de fiesta de la noche No tienes cuenta ni siquiera usada Me dices cosas muy ricas mi amor ¿Por qué no me las zombe eso chiquilla? Al somber me recolver a gozar Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, una cosa maravillosa Ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Que tus brazos dormían Ay cosita linda mamá Chiquita, qué lindo tu cuerpecito Bailando este venerito Yo sé que tú me dirás Ay me recolver pa' bailar Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, una cosa maravillosa Ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que tus brazos dormían Ay cosita linda mamá Chiquita, qué lindo tu cuerpecito Bailando este venerito Yo sé que tú me dirás Ay me recolver pa' bailar Alice chiquita, qué lindo tu cuerpecito No sonila, ya se sentia Yo sé que tú me dirás At Kontala súa Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas y que en tus brazos dormí Ay cosita linda mamá Chiquita, qué lindo cuerpecito Bailando este meneíto Yo sé que tú me dirás Ay merece un beso a bailar A pie de tu ventanita rosada La la la, la la la, la 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 Me dices cosas muy ricas mi amor La la la, la la la, la 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 ¿Por qué no me das un beso mi vida? La la la, la la la, la 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 Al son del merecumbe Pa' gozar La la la, la 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 Gracias.